Tío, ¿cuál es la nuestra? La que está en la esquina, en la segunda fila. ¿Y la del lado? ¿De quién es? No lo sé. Pues ha debido pecar mucho. ¿Tú qué sabes? Sí, porque si la vela se consume mucho, es que eres un gran pecador. Y si se apaga ya no tienes salvación, vas al infierno. ¿Quién te ha dicho eso? Juan. Punto de crío. Punto de crío. Punto de crío. Gracias.